Todas las voces La Gaceta TV Todas las voces Veinte años de mentiras A dos décadas del artero crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta Ya para nadie es un secreto que fue un asesinato concertado Desde las más altas esferas del poder Encabezada aquel entonces por el nefasto expresidente Carlos Salinas de Gortari Veinte años de investigaciones entre comillas a fondo Nadie, absolutamente nadie ha dado la versión concreta con nombres y apellidos De quienes participaron en el magnicidio que cambió el rumbo de la historia política de México La Fundación Colosio Comisiones de la verdad que solo han servido para cubrir con el manto de la impunidad Al verdadero asesino intelectual y material Sobre esto el diputado Manlio Fabio Beltrones debe saber mucho Sin embargo todo indica que los copartícipes de este crimen se encuentran localizados Dentro de las nóminas del gobierno Peña Nietista Hacer un recuento de la muerte de Luis Donaldo Colosio nos llevará al mismo andamio Por donde transitan los transfugas del cinismo Aquellos que ahora ocupan confortables sillones de la función pública El crimen de Colosio es la mancha negra del PRI La condena pública así lo establece Sobre todo ahora que el país se encuentra sumergido En medio de la protesta pública La economía se encuentra atrapada Y la inseguridad pública tiene a la república en llamas A estas alturas el gobierno de Peña Nieto está prendido de alfileres Con un gabinete desordenado y dividido En donde no se ve ni se siente la mano enérgica De un presidente comprometido Don Enrique es una marioneta Durante los tiempos que lleva al frente de los destinos del país Solo se han hecho anuncios mediáticos de grandes inmersiones y fuentes de trabajo La triste realidad es que no hay nada Y nada es nada A los gobernadores los traen dulzados con apapachos Y apretones de mano Los beneficiados directamente no llegan a cinco Los demás puras agarradas de pendejo Luis Videgaray trae el látigo del castigo Para los gobernadores que han pintado su raya Y que por su lado están llevando políticas públicas Sociales, estatales en beneficio colectivo Mientras tanto al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Se le nota un dejo de preocupación Y aunque hace esfuerzos por demostrar Que tiene el bastón de mando De la política interna del país La realidad es otra Al grado que a las oficinas de Bucareli El secretario Osorio Chong No se presenta desde hace varios meses El hidalguense despacha en una oficina Particular que tiene En la avenida Churubusco En la Ciudad de México El hidalguense sabe que el subsecretario Luis Miranda son los ojos y oídos De su amigo Enrique Peña Nieto De tal manera que el paisano del presidente Hace lo que quiere Sobre todo cuando está en brazos del Dios Baco Así de plano no se puede trabajar Y dar resultados Sin embargo el gobierno insiste Que con las reformas aprobadas Lloverán los billetes del petróleo Y se crearán millones de empleos Sueños guajiros de los que forman parte Los señores senadores y diputados De todos los partidos políticos Y todos los colores Peña Nieto no se quiere dar cuenta Que sus discursos acartonados Al estilo López Mateísta Solo ha caído En un laberinto sin salida Sus interlocutores Malos consejeros El país está ardiendo Quienes tienen la obligación De decirlo lo callan Un ducto de billones Y billones y billones de pesos Para los medios nacionales Han dejado al secretario de Hacienda En un callejón sin salida Y a ocultarse ante los reclamos Y las exigencias de pago De las grandes inversiones Hechas al calor de una campaña presidencial Que regresar al poder A la franquicia Del partido tricolor La cloaca se ha destapado Cada día que pasa Los mexicanos se enteran De los grandes negocios De toda una red de corrupción Que mantiene dentro del poder Del gobierno federal Y el presidente Peña dice Estamos bien Porque hacemos Las cosas bien hechas La búsqueda incansable Sobre la verdad Del asesinato De Luis Ronaldo Calvocio Pasará a formar Parte de este país Inmerso en la corrupción La mentira y el engaño ¿Hasta dónde llegará Peña Neto? Cuidado eh Porque se viene hablando De un presunto Golpe de Estado ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que me escuche El próximo miércoles A la misma hora Por este mismo canal Y con la misma gente Estuvo al frente De este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras El joven Mario de Jesús Barona Conde Una familia de periodistas Al servicio de usted Y yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!